Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a subir a uno de los puntos más altos de la provincia de Santiago de Cuba Vamos a presentar a nuestros participantes del video de hoy Aquí estamos con Viti, Estadio, Linsania, Estadio y Tomichal Música Mira qué lindo, todo lleno de marífugas Ay, qué hay, zapote Increíblemente, la última vez que venimos aquí Había pasado el ciclón Sandy y estaba todo deforestado Todo destruido, nada verde Había sequía también Y lo han reforestado, está todo súper, súper lindo Ahí hay una cafetería donde uno puede comer Hay un restaurante Aquí empieza el recorrido Ahora acabamos de pagar la entrada Cuesta 12 UC para extranjeros con una bebida Y 5 pesos en moneda nacional para los cubanos Y aquí dice que ascenderá usted a la mayor altura de la Sierra de la Gran Piedra Que tiene 1.214 metros sobre el nivel del mar Ubicado dentro de los límites del paisaje natural protegido Gran Piedra Zona de núcleo de la Reserva de Biosfera Baconao 459 escalones nos van a llevar hasta la cima Ay, qué calor, qué sol Qué piedras son Es una piedra de origen volcánico Eso quiere decir que aquí en algún momento Hace miles y miles de millones de años Hubo un volcán Y al lado se hizo piedra Ya llegamos a la piedra ¡Gracias! 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 Miren qué hermoso ¡Gracias! Es increíble la vista que hay aquí arriba Es muy importante siempre si traes basura no botarla en el bosque, no se permite tirarla donde quiera sino en la basura Buenas, mira lo que venden aquí Todo hecho a mano Cosas de madera Qué lindo Esa madera es Guayacán ¿Y eso no se le cae el brillo de la pasta? Para nada Pero la pasta es a base de cera Es un hotel ahí y eso también es parte del hotel Esta montaña forman parte de la Sierra Maestra y las cordilleras son pedacitos Mariana forma parte de la cordillera de la Gran Piedra Y eso que está allí que se llama el Mogote también es parte de la cordillera El gran piso de la Sierra Maestra está en la parte de Gran Piedra Todo de esa parte de Chivirico, la plata de la parte llega hasta allá Ahí empieza la Sierra Maestra Y termina aquí Ahora estamos aquí en el restaurante de la Gran Piedra que estamos mirando para comer Miren, el pollo vale 4 pesos Y el cerdo vale 3 Yo quiero cerdo gratinado Y el pescado vale 2,20 Eso será pescado de río Puede estar más caro porque el pollo está desaparecido El pollo está Que es un ave especial No es un restaurante estatal Los precios son más bajos que los particulares Ahora la calidad de la comida seguro no es tan buena como la de un particular Tenemos bebidas nacionales que es la cerveza, el jugo, la malta Aquí hay malta, bucanero Ahí dice malta, bucanero Pregunta, a lo mejor no hay Oh, aquí hay más Aquí hay tostadas con mantequilla, con jamón, con queso Sándwich de queso ¿En serio vas a venir tan lejos a comer huevo frito? Como parece que el huevo también está perdido Estamos yendo al jardín En carro Por este camino que está en Kandelowski Un jardín con plantas exóticas Que se encuentra aquí En la cordillera de la Gran Piedra Mira que bonito el jardín Jardín Aves del Paraíso Media vuelta y volveremos a empezar Aquí están de atrás Laểures de los plantillinos En la cordillinos Bo squared Yo En En Y Y Lo Lo Uno Es Lo miren lo que crece aquí melocotón parecido al melocotón el jardín está cerrado pero nosotros estamos metiéndonos por un camino por aquí a la cañona no por aquí no se va al jardín